Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda... La eliminación en Exotron All Star ha mostrado un total cambio en el formato que conocíamos en temporadas anteriores del Dirty Show de Azteca. Con un enfrentamiento mixto y cuatro duelos por la supervivencia, en esta temporada colosal cualquier atleta podría estar en peligro de salir de las playas. Y es que teniendo a increíbles atletas en el equipo rojo y el azul, los retos en esta temporada de Exotron han presionado a los participantes a dar un doble esfuerzo. Con tal de seguir subiendo en la tabla de efectividad y evitar ir al duelo de eliminación en caso de que su equipo pierda los duelos. Con los retos más complicados apenas iniciando, los participantes rojos y azules han comenzado a esforzarse aún más para pasar una semanita tranquila y evitar la angustia y la incertidumbre dentro de los últimos días antes del domingo de eliminación. Además, recordemos que las lesiones también se encuentran jugando un papel importante en esta temporada. ¿Pero quiénes son las eliminadas? Y es que las filtraciones señalan que ya se sabe quién es el atleta que se encuentra fuera de Exotron All-Star en tiempo real. Sin embargo, algunos spoilers apuntan a que otra atleta también podría estar eliminada debido a una reciente lesión que no la deja participar de la mejor manera en esta temporada colosal. Aunque hasta el momento la única salida confirmada es la de Jimena Dugan, algunos rumores presentan a Ana Lago como una posible eliminada del equipo rojo por su lesión en la rodilla. Sin embargo, por lo que se sabe, fue esta misma atleta quien logró salvarse en el duelo de eliminación del domingo. El marcador dentro de los duelos por la supervivencia también apuntan a que los azules podrían estar recuperando su fuerza. Lamentablemente todavía no son lo suficientemente fuertes para enviar a más atletas rojos a eliminación. Con una nueva semana por delante, será cuestión de tiempo para saber si Ana decide tomar la decisión de salir o no. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos un comentario, activar su campanita, Express Noticias, tu canal.